Hola manitas, bienvenidas sean como siempre a este su canal, bueno pues en esta ocasión quiero compartir con ustedes la reseña de una paleta de un clon que me han estado pidiendo dos o tres manitas, ya tiene timpecito que me mandaron mensaje y que querían que les hiciera reseña de la paleta que a continuación les voy a mostrar, yo no había tenido la oportunidad de mirarla así que ahora la mire pues me acordé de ellas y dije ahora es cuando, además de que al abrir la paleta la verdad que los colores en tono rojo me enloquecen y sinceramente dije bueno pues no soy tan dada a comprar clones yo prefiero comprar marcas registradas aunque sean económicas pero bueno en esta ocasión dije bueno sirve que la pruebo y les hago la reseña, pues bueno yo les estoy hablando de esta paleta la Blood Sugar, creo que así se pronuncia pues de Jeffrey, de Jeffrey Star, claro pues que es un clonazo de esos buenos y pues bueno así como pueden ver viene bastante amplia, viene delgadita porque la paleta original pues ya saben que trae la cajita muy muy gruesa y trae unos como brochecitos así que pues bueno esta me la dieron en 128 pesos, la caja viene igualita y trae todo lo que traen por la parte de atrás la paleta en sí y pues bueno aquí está y creo que ya se las había mostrado aquí dice esto como si de veras, ahora al abrirla quiero mostrarles que tiene un espejo súper súper grandote y los tonos vienen así, estos tonos rojizos tan bonitos que a mí me gustan bastante pues bueno yo les voy a hablar de forma que yo he visto esta paleta tiene un olor medio, no huele, huele como un químico pero es muy suavecita la verdad es que el iluminador que tengo de Adara huele más a químico esta huele muy muy suave esta paleta, la verdad es que casi no, casi yo no le detecto olor alguno pero tiene como ya oliéndola muy de cerca como si un olor a químico como cualquier otra paleta china así que pues bueno estos colores vienen pues de esta manera la original creo que trae dos tonos rosa, este nada más trae uno y ahorita yo les voy a estar dejando el swatch y estos maquillajes a lo mejor por eso me miran un poquito rara porque de este lado traigo un color más neutral y de este lado traigo los rojizos que los hice con esta paleta para que ustedes puedan ver pues como es que pigmenta yo me voy a limitar si se las recomiendo o no porque yo no les voy a recomendar nunca un producto que sea clon porque todas sabemos y si no sabes pues te lo comunico la verdad es que pues estos productos clones tengo entendido que no pasan por ningún sistema de calidad pues ahora sí que uno no sabemos lo que nos estamos aplicando en el rostro yo me voy a reservar, no te la voy a recomendar sí te voy a comentar qué es lo que me ha parecido y pues bueno ya decides tú si adquieres clones o no bajo tu propio riesgo así que pues bueno yo estoy en este video como los productos chinos si se los recomiendo o no se los recomiendo no se las voy a recomendar así que pues bueno solo les daré mis impresiones y como se los dije ustedes deciden si las compran o no así que pues bueno yo les hago esta reseña con mucho gusto ahora les voy a estar dejando los swatch y les voy a estar diciendo mi impresión la verdad es que esta paleta me ha dejado sorprendida tiene una muy buena pigmentación en los tonos rojizos y la verdad es que los colores que son claros con la brochita sí pigmentan yo en este video, en este maquillaje de los ojos apliqué un primer y apliqué mi corrector blanco para intensificar los colores que es la manera en que yo aplico para todas, todas las sombras así que pues bueno otra cosa que yo noté de las sombras más fuertes es que al despintar la sombra queda como una marca o sea queda como una mancha sobre todo los tonos rojizos así que pues bueno no es la paleta primera que yo veo así las de Vivela también queda la marquita de el color como una tinta por decirlo así así que pues bueno a mí me ha gustado la verdad es que yo creo que sí la voy a seguir usando no me ha causado ninguna alergia, no me ha causado ninguna irritación recuerden que todas somos bien diferentes de la piel y no olvides que este es un producto clon porque luego las chicas me dicen es que tu paleta no es original por eso les estoy diciendo que es un producto clon y en el título se los voy a dejar como clon para que ustedes pues por ahí lo tomen en cuenta así que pues bueno manitas les decía que esta paleta me ha gustado sí me ha gustado, lo confieso me ha gustado y pues los tonos rojos ni se digan los tonos como color entre mora, entre rojizos me han gustado mucho el tono café de este lado me encantó la pigmentación, el dorado los únicos que me quedaron a ver un poquito fueron los tonos como mate más claritos pero que yo los apliqué con bueno yo ya les hice las pruebitas con el dedo y se hacía como una especie de acetito como una película que no permitía como que pigmentaran bien pero cuando yo los apliqué con la brochita la verdad es que pues no pigmentaron mucho pero sí pigmentaron más que con mi dedo así que pues bueno manitas eso es todo por favor no olvides compartir el video darle like y suscribirte si es que te ha gustado este video y pues ahora las dejo con el swatch de la paletita y las dejo con el maquillaje de los ojos para que ustedes vean como es que pues funcionan se difuminaron muy bien la verdad es que a mi me ha dejado sorprendida esta paleta para ser un clon pues si me ha gustado es polvosita eso sí es polvosa pero la pigmentación y la forma de trabajar las sombras me ha dejado sorprendida bueno manitas nos vemos hasta pronto que Dios las bendiga los bendiga no olvides compartir mi video si es que te ha gustado darle like y suscribirte a este canal ya sabes que tú eres siempre bienvenido y bienvenida así que por favor no olvides pasar a checarte mis y mis demás videos porque seguramente hay uno que te interesa nos vemos hasta pronto hasta pronto y ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!